Ruedas técnicos, extremos o clásicos, todos son estrellas del ring. Ruedas técnicos, extremos o clásicos, todos son estrellas del ring. Ruedas técnicos, extremos o clásicos, todos son estrellas del ring. Ruedas técnicos, extremos o clásicos, todos son estrellas del ring. Ruedas técnicos, extremos o clásicos, todos son estrellas del ring. Ruedas técnicos, extremos o clásicos, todos son estrellas del ring. ¡Gol! ¡Venga, gole! ¡Venga, gole! ¡Venga! ¡Golres, gole! ¡Venga, gole! ¡Diamaño es punto! ¡ grind! ¡Venga, gole! ¡A la puerta, a la puerta! ¡Fencha de gole! ¡Venga, gole! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jантus Gantus!! ¡Gracias! 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 ¡Lden una y así es lo que reciben los dos cambios! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!